Hola hola mis hermanos Y bien, nuevo día, nuevo video Y hoy toca un video en el cual nos vamos a reencontrar con la persona La cual vieron en este video de por aquí arriba Que estoy señalando aquí arriba Esa persona a la cual estoy citando es a mi tío Horacio Lo vamos a volver a ver luego de tanto tiempo Luego de tanto tiempo de que él ha estado en Nicaragua Y nos vamos a posicionar en Bueno, vamos a estar en San José Básicamente en la Uruca ¿O en dónde mamá? En la Uruca Sí, en la Uruca, claro Y bueno, si les gusta esta travesía Para reencontrarnos con mi tío Horacio No olviden darle un buen like y un buen comentario a este video Y no olviden suscribirse en este botoncito Que está aquí arriba de la pantalla Para así, así recibir la notificación En la cual les diga que tienen que ver este video Y tampoco no olviden comentar y compartir Comentar que les ha parecido este video Y compartir con sus amigos, allegados y todos los que quieran ver este video Y para que más personas sepan De la existencia de este canal de YouTube Con 733 suscriptores hasta la fecha Así que, ¡Nos vamos! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí, damas y caballeros Nos reencontramos con el personaje en cuestión O sea, mi tío Horacio ¿Qué es su último día aquí en Costa Rica? Saludos a mis suscriptores Un saludo Eh, sí Y además nos encontramos con otras personas más Además de mi mamá, mi hermano Aquí estamos con Hola, Irma López Irma López Hermana de Horacio López ¿Ustedes? José Andrade José Andrade Sí Y aquí está un tío mío El más cercano El más cercano Y ya por último está mi papá Bienvenido Caballeros ¿Cómo se va? ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Hola ¿Cómo está? Bien, bien ¿Y ahí? ¿Me dimiste? ¿De la que ya grababa? Sí ¿De la que ya grababa? Gracias, gracias 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 Y aquí nos encontramos con el dúo dinámico, señores Dono Martínez Sí Ay, Dios Ay No hay duda de nadie Yo no tengo presa Como un juez presa Por eso fue puña presa Ah, sí Ah Sí, sí, claro Todos los días Más bien no había mucho A veces yo me tiro hora y media Más de una hora de interna Cerquita Cerquita Sí Que es un tirito Ahí 10 minutos Normal Son 10 minutos Y la cosa con nosotros De que estemos aquí Es porque Como dije anteriormente Mi tío Horacio Este es el último día En el que esté En el que estará Aquí en Costa Rica Y por qué no En un último día Merita visitar a unos familiares Por qué no Y ya para mañana Se regresa a España Y bueno Esto es todo lo que veremos Hasta ahora Y además Y además Les sirve una cosa Y es que Tenemos todo listo Para algo Y es que Vamos a comer Una Una carne asada Según lo que me dijo Mi mamá Así que ya Tenemos listos Los jugos O sea Un té frío Y una Coca-Cola Así que Seguimos Jairo 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 Para hacer el número Yo va digamos Que yo era siempre El chavado Digamos Estaba activo Con nosotros Con nosotros Con nosotros Podía siempre Con nosotros 123 Sobre 81 ¿Qué tiene a la muchacha? ¿Qué tiene a De Willen? 123 Sobre 81 En Orlando Era 3 Pero dijo yo Bueno bien Yo lo puso ahí Yo lo vi ¿Y qué tiene a la gente? No Yo voy a hacer Y aquí A nosotros Y todo El chaval Se cae del pan Ya venía El mercado Se cae del pan Y el ¿No? De que está en frente El pa De la venta Y el pan De la venta El interno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y bueno, no solo estamos a un día... Bueno, no, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya-o.